Muy buenas a todos chicos y chicas que tal, estáis bienvenidos a un capítulo más de Let's Play de Dragon Age Origins Y lo habíamos dejado justamente por aquí, justamente para terminar la misión de la iniciación Comenzar la iniciación de Guardia Gris, de nuestro queridísimo personaje Y de casi comenzar la guerra en la espesura de Korkai Así que vamos a ver a Don Khan No es que haya sido fácil, pero sí Creo que deberíamos hablarte de Morrigan y de su madre Nos contarás ahora el secreto del ritual Por eso es tan secreta la iniciación No te va a gustar No les va a gustar esta iniciación No les va a gustar Ya veréis por qué Calmaos, ahora mismo no podemos hacer nada al respecto Solo sé que mi esposa está en Hiavera con un niño en el camino Si me hubieran acercado, yo... Eso no parece justo ¿Pero hubieras venido si te hubieran acercado? Quizás es por eso que no Los guardias hacen lo que deben, ¿verdad? Incluso sacrificándonos Yo sacrificaría mucho más si sabía que acabaría la guerra Pero eso no lo sabemos de la vez ¿No? Los guardias grises han salvado el mundo de Darkspawn antes Yo diría que saben mejor que nadie lo que necesita Viste a esos Darkspawns, señor Knight ¿No podrías morir para proteger a tu hija hermosa de ellos? Yo... Quizás morirás Quizás todos morirás Si nadie detiene el Darkspawn, morirás por seguro Yo nunca había enfrentado un enemigo Yo no podía engañar con mi esposa Finalmente llegamos a la reunión Los guardias grises fueron fundados durante la primera guerra Cuando la humanidad estuvo en el camino de la annihilación Así que fue que los primeros grises grises bebían de Darkspawn de Darkspawn Y mezclaron sus taintes ¿Nos vamos a beber la sangre de esos... esos criaturas? Como los primeros grises hicieron antes de nosotros Como hicimos antes de ti Esto es la fuente de nuestro poder y nuestra victoria Los que sobreviven... Los que sobreviven... No todos los que bebieran el sangre van a sobrevivir y los que lo hacen son siempre cambiados Esto es por lo que la reunión es un secreto Es al azar Y antes nos han dicho que la sangre de engendro tenebroso es venenosa Ah, esto no lo está volando Y que un día y que un día nos nos juntaremos con vos Daveth Daveth No... No... Este no ha superado la prueba Este no... es un gran juicio Pero... Pero... tengo una esposa y un niño No... ¿Vale? 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 Y a él, el archidemonio, que es básicamente un dragón. El dolor ha sido increíble. Ya lo ha tenido. Antes de olvidar, hay una última parte para tu reunión. Vamos a tomar un poco de la sangre y la colocamos en un pendiente. Algo que nos recuerda a los que no lo hicieron tan cerca. Toma un poco de tiempo. Cuando estás listo, me gustaría acompañarme a una reunión con el rey. ¿Para qué? El rey está discutiendo estrategias para la batalla. No estoy seguro de por qué ha solicitado tu presencia. La reunión está a la west, abajo de las paredes. Por favor, atendan así que puedas. Vale, tenemos un nuevo nivel que vamos a subirlo. Vamos a subir fuerza, constitución al 20. Vale. 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 Y... Eh... Mira, tenemos esto. Vale. Perfecto. Y... Ah, otro nivel. Ah, es que tengo otro para otro talento. ¿Hay alguno pasivo? Pasivo. Uh... Ajá. 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 Ajá, ajá. Voy a coger este. Para que sea pasivo. Para que el siguiente pueda ser pasivo. Ajá. Ajá. Ajá, ajá. Ajá. Oh, aullido O cargar, aullido Ya está Vale, y hemos recibido Un nuevo objeto Que es El juramento de los guardias grises Vale, vamos a ir Allí Que nos han llamado Para El Consejo de Guerra Loghain, mi decisión es final Voy a estar por los guardias grises en este asunto Te riesgas demasiado, Caelan La Horda Darkspawn es demasiado peligrosa Para que estés jugando hero En las lineas de frente Eso es el caso, quizás deberíamos esperar Que las fuerzas olesianas nos acompañe, después de todo Debo repetir mi protesta A tu noción completa Que necesitamos las olesianas para defendernos No es una noción completa Nuestros argumentos con los olesianos Son algo del pasado Y recuerdas quién es el rey Qué desgraciado Marek no vivió para ver a su hijo Para enviar a Ferelden A los que nos han encendido Por un siglo Entonces nuestras fuerzas actuales Tienen que sufrir, ¿verdad? Duncan, ¿es tus hombres listos para la batalla? Esas son, su majestad Y este es el joven de Highever Que conocí antes Gracias, majestad Gracias, majestad Haremos lo que podamos Logain Los Hordes de la batalla Los Hordes de la batalla No importa donde están Debo de la batalla Su majestad Debo considerar la posibilidad De la batalla Debo de la batalla No hay señores de los dragones En los bosques ¿No es eso ¿De qué es tu hermanos aquí, Duncan? Yo... Sí, su majestad. Su majestad, la torre y su beacón no son necesarios. El cercle de maja... No nos confiará en vuestras a vuestras, maja. Seguiremos por la darkspawn. ¡Claro! Este plan será suficiente. Los Grey Wardens le darán el beacón. Gracias, Loghain. No puedo esperar por ese gran momento. Los Grey Wardens luchan contra el rey de Ferelden para que se descanse la tormenta del mal. Sí, Caelan. Un gran momento para nosotros todos. ¡Ojito, eh! ¡Ojito, eh! En este momento, los hombres de Teren Loghain no saben cuándo se encargar. Así que necesita dos Grey Wardens que están ahí tomando las torres, solo en caso, ¿no? ¿Dónde está exactamente la torre de Ishal? La torre está en el otro lado de la gorge de la campana del rey, de la forma en que vinimos cuando llegamos. Necesitas cruzar la gorge y ir a través de la puerta y a través de la entrada de la torre. Desde arriba, se observarán toda la valleta. ¿Cuándo debemos encender la almenara? ¿No podemos sumarnos luego a la batalla? Estén con los hombres de Teren y guardar la torre. Si necesitas, nos enviaremos una palabra. ¿Y se aparece el archidemonio? Si lo hace, dejámoslo para nosotros. No quiero heroicos de ambos de ustedes. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Corremos peligro? Claro. Incluso los mejores planos de la tarde van a llegar. Así que haz lo que debes. Te confío en ambos. Solo no es suficiente para luchar con el resto de ustedes. Hay muchas batallas, Alastair. Estén pacientes. Entonces tengo que reunir a los otros. De aquí, tú dos estás en su propio. Recuerda, ustedes son ambos de Grey Wardens. Espero que seas valiente de ese título. Duncan. Puedo que el maestro vea a ti. Puedo que vea a nosotros todos. Vale, la torre de Ishal. Misión actualizada. El rey Cailan os ha pedido a Alastair y a ti que encendéis la almenara de la torre cuando la Horda de los Engendros Tenebrosos haya empeñado todas sus fuerzas en la batalla. De ese modo, los hombres del Teyr y Logain sabrán que es el momento de cargar contra su flanco. Muy bien. Pues vámonos. Es... ¿Por dónde es? Por aquí supongo, ¿no? Por aquí supongo, ¿no? Sí, es justo aquí. Ya empieza. Esto parece el asalto de... 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 del abismo de Helm, tío. Yo creo que se inspiraron un poquito, ¿eh? en el abismo de Helm aquí. Son muchos más de los que se esperaban. Nada para fighter con el espíritu. La spridísima es Konferencia en Esencia Tenebros No, no, no. Te quedas en la fila, macho. Vamos, pero inspiradísimo en el abismo de Helm está esto, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto Ojo Que quedaba uno aquí Bueno, dos Quedaban dos Bueno, tres Queda el jefecillo este Mírense como Ude Hola, hasta luego ¿Qué sueltas, amigo? Este tiene que soltar algo Ahí estamos ¿Qué más falta? Ah, este A ver, compañero ¿Cómo te lo explico? Pum, explicado Hazlo bien ¿Suelta algo? Sí Aquí tenemos Raíz mortal Un cofre aquí Cerradito Vale, adentro A ver que no esté para dentro de la torre Mucha gente Uf, no se puede pasar por aquí A ver, ojito Mira que lo sabía Digo, hay trampa aquí Pero Ok Au Tengo que subir de nivel A Elistair Yo ya he subido de nivel Se sube rapidillo, eh Por lo menos Vale Este tiene cosillas Este tiene cosillas Este tiene cosillas Este también tiene cosillas Aquí hay más Que tienen cosillas No Aquí Vale Otro cofre Cerrado Vale, ¿qué tenemos aquí? Más gente Joder Se me ha vuelto a olvidar Subir de nivel Vale Me aturdieron Ya está Muy bien Cofre Cerrado Este al menos No está cerrado Un champiñón Para crear pociones Eh Este está abierto Cojo todo Cojo todo Nada más Bueno Cuidado que viene este Pero le metemos una paliza Y ya está Coño Ya está Vienen desde aquí Han venido desde ahí Los engendros Este está cerrado Este suelta cosas Este también ha soltado cosas Para arriba Segunda planta Segunda planta Segunda planta ¿No era esto el que se quejaba Por no poder combatir? Hey Hey You're right I guess there is a silver lining here If you think about it At any rate We need to hurry We need to get up to the top of the tower And light the signal fire in time Terran Loghain will be waiting for the signal Vale Voy a subir de nivel Si no te importa Y voy a subirle a la astucia Requiere nivel 8 Vaya por dios Y alistair Tú eres aquí La voluntad que era Fortaleza mental Destreza Fortaleza mental Y constitución Tú llevas espada y escudo Así que Te voy a poner esto Vale Perfecto Luego por aquí Esto El cofrecito de madera Y Este cofre de aquí Que está cerrado Ojo Toma Vale Esta se suelta Yo es que lo tomo todo Porque es que si no Si no lo coges todo Luego te quedas sin pasta Libro abandonado Ah mira Ganas de experiencia Al menos Cofre cerrado Toma Wow Si que hay gente Pero como estamos en fácil No vamos a sufrir mucho Por suerte No vamos a sufrir mucho Mira a mi Mavarit Chaval Cargándose a todo el mundo Alá Solucionado Todo solucionadito Han soltado algo aquí Si los tres A ver Han soltado cosillas Si Aquí dentro cabía Cajoncetes de madera Bueno Los cataplasmas Siempre es bueno Uf Y un equipo de curación Que por cierto El inventario es la I Voy a ponerme Estas cositas aquí Por si tengo que curarme ¿Sabes? Por si tengo que curarme Vale Avanzamos Ya casi subimos al Al final de la torre Creo que al tercer piso Ya subíamos del todo Coño No te quedes pillado Hijo A ver ¿Te mueres? Sí Dame esto Acabo muerto Lo cojo todo Sigue sin abrirse este cofre Este suelta Vale Perfecto Pues nada Para la tercera planta Pues sí Mira una espada larga No veo nada más Por aquí No sé si esta era La última planta O había otra más No lo recuerdo bien Creo que había otra más Es limpiar esta planta Y ya subimos Ha subido mi perro De nivel Ha subido Tyrus De nivel Vamos a ponerle las cosillas Pin 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 Dispositor de armas Para vender Más gente Madre mía Llena de gente Aquí A ver Te mueres Nos vamos muriendo Un poquito tarde Pero bueno Cerrado Coño Esto es subir de nivel Así que Viene bien Esto es farmeo Básicamente Así lo hacemos Todo mejor Además Como ya dije Lo juego en fácil Para agilizar Mucho más Lo que es el gameplay Narrativo Es decir Lo que es la historia Porque si lo pusieran Normal O incluso En una dificultad alta Iriamos El doble de lento El tercer episodio No sería este Sería el cuarto O el quinto A lo mejor Como mucho Así que Imagínate Si claro Disparas a través De la puta puerta ¿No te jodes? Es increíble Córrete ya Hombre Otra cajita Los equipos de curaciones menores Me encantan Son super caros Y si me salen gratis Mejor Y aquí dentro ¿Qué? Otra cajita Con más equipos De curaciones Lo cual me viene De putísima madre Esto Perfecto Ojito Y ya Esta será La última planta ¿Verdad? Cuarta Lo guardo desbloqueado Guarda gris Vale Las pociones de lirio Uf Este Aún menos Lo puedo coger Se nota que El pícaro Es necesario Para empezar En realidad En realidad El pícaro Es necesario Para empezar Adentro Un ogro El jefe final De esta zona Terrible Terrible Au 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 Vamos allá Que me muero Loco Vale Alistair se había muerto Pero yo lo he Uf Vale Deja Muy bueno Todo esto Vale Esta es la almenara Pero tienes Si Vale Vamos a ir un momentito De inventario ¿Veis? Para esto sirve Por ejemplo Equipo de curación menor Lo utiliza Y ya está Hay algo aquí Barriles Que mirar Ahí luteo Ahí luteo Y ya está ¿No? Si Pues encendemos la almenara Y terminamos La misión Son El Bye D Cheg I C L T L Le El L Y comienzan las traiciones. El ogro. Y lo mató. Mató al rey. Mató al rey. Mató al rey. Mató al rey. Y aquí Duncan también cae. ¿Y nosotros estamos jodidos? Me acuerdo de ti Eres la chica de la espesora ¿Ella me ha rescatado de la torre? ¿Qué ha ocurrido con los guardias grises y con el rey? Tengo que hacerte algunas preguntas ¿Estamos a salvo aquí? ¿Dónde están los engendros? ¿Por qué no se ha salvado a tu madre? Pues resulta que yo soy noble, mira por dónde ¿Cómo habéis conseguido rescatarnos exactamente? ¿Ha habido algún superviviente aparte de nosotros? ¿Por qué este Loghain ha abandonado al rey? No sé quién es este Loghain, quizás le pido a la madre Vale El último de los guardas Obviamente no puedo Resistente Bueno, pues vamos a salir Vamos a hablar con la madre de Morrigan La historia nos recordará a tu fallido asalto frontal por muy dramático que haya sido Estoy bien, gracias por preocuparte ¿Por qué? ¿Y qué significa? Sé un poco de magia y te ha servido muy bien, ¿no? ¿No? ¿Debería? La edad y la poder son relativa Depende de quién le pido En comparación a ti, sí, en ambos pasos ¿Entonces por qué no salvaste a Duncan? Él es... Él fue... Nuestro líder Claro que no Claro que no Eso es cierto, Flemeth ¿Qué es exactamente un archidemonio? Laker envió a los viejos de los ancianos a los imperios de Tevinter, para deslumbre en prisiones, profundamente debajo de la superficie Un archidemonio es un viejo dios, despertado y tainado por Darkspawn. ¿Claro eso o no? Historia dice que es una cosa inesperada y inmortal, y solo mentes ignoran la historia ¿Nos ayudarias a combatir la ruina? Yo, soy solo una vieja vieja que vive en los bosques No sé nada de Blights y Darkspawn Nooo, que va No nada eh Solo os digo que Flemeth juega un papel muchísimo mayor del que estamos viendo aquí Y lo vamos a ver a través de los tres juegos ¿El Arl Imon? ¿El Arl de Risco Rojo? Seguramente habrá más aliados a los que podamos recorrer Exacto ¿Por qué no? ¿No es eso lo que hacen los guardia grises? No, eh, no sé si decirle esto es en... Tanto como lo estaremos alguna vez, sí supongo Ahora, antes de ir, hay todavía una cosa más que puedo ofrecerle El stew está volviendo, madre, querida ¿Podemos tener dos invitados para la noche? ¿O nada? Los guardias grises están saliendo breve, chica Y tú estarás acompañándolos He estado llorando para salir de los bosques por años Aquí está tu oportunidad Como para ti, guardias, considera esta pagación para tus vidas Muy bien, la llevaremos con nosotros No needn't look a George In the mouth pero, what will this add to our problems Out of the wild, she's an apostate If you do not wish help from us, illegal majors, young man Perhaps I should have left you on that tower Mm-hmm, well, see Point taken Mother, this is not how I wanted this I'm not even ready You must be ready. Alone, these two must unite Ferelden against the Darkspawn. They need you, Morrigan. Without you, they will surely fail, and all will perish under the Blight. Even I. I... understand. And you, Wardens. Do you understand? I give you that which I value above all in this world. I do this because you must succeed. She will not suffer any damage with us. Allow me to get my things, if you please. I am at your disposal, Grey Wardens. I suggest a village north of the Wilds as our first destination. It is not far, and you will find much you need there. Or, if you prefer, I shall simply be your silent guide. The choice is yours. No, prefiero que digas lo que piensas. Haha, you will regret saying that. Dear sweet mother, you are so kind to cast me out like this. How fondly I shall remember this moment. Well, I always said, if you want something done, do it yourself. Or hear about it for a decade or two afterwards. I just... Do you really want to take her along because her mother says so? Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. I guess you're right. The Grey Wardens have always taken allies where they could find them. I am so pleased to have your approval. Creo que deberíamos ponernos en camino ya. Farewell, mother. Do not forget the stew on the fire. I would hate to return to a burned down hut. Bah. It is far more likely you will return to see this entire area along with my hut, swallowed up by the blight. I... All I meant was... Yes, I know. Do try to have fun, dear. Vale. Pues ahora tenemos varias misiones. El Arte del Risco Rojo. Una Paragón sin Parangón. La Naturaleza de la Bestia. El Círculo Roto. Y esos son los lugares a los que tenemos que ir por ejemplo. La Ruina. El Arte del Risco Rojo. Un Paragón sin Parangón. La Naturaleza de la Bestia. El Círculo Roto. Es decir, tenemos que ir a Risco Rojo a por el Arl Imon. Tenemos que ir a la Cidad de los Enanos. A por los Elfos. Y a por los Magos. Donde primero vamos a ir va a ser a por los Magos. Va a ser a la primera a la que tenemos que ir. Al Círculo de los Hechiceros. Es lo primero lo que vamos a ir. Luego vamos a ir a por los Elfos. Luego por el Arl de Risco Rojo. Y por último a por los Enanos. ¿De acuerdo? Así que nada más. Chicos. Chicas. Hasta aquí. Este tercer capítulo de Dragon Age Origins. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dale like si os ha gustado. Dislike si no. Y ya sabéis. Si queréis apoyar esta serie. Quieres apoyar el canal. Tan solo tienes que darle like a los vídeos. Suscribiros. Compartid. Comentad y activad la campanita de la suscripción. Para que Youtube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Así que nada más. Un saludito a todos. Y nos vemos en el próximo capítulo de Dragon Age Origins. Hasta otra zagales.